Primero contarte que hasta acá ha habido un molde de un intendente que la verdad que ha sido indiferente a esta realidad. Nosotros creemos que primero tenemos que hacer unos cargos y que no alcanza con ser intendente y reconstruir las calles de Modeno o reconstruir y hacer un nuevo hospital o hacer la obra que haya que hacer. Hay que hacer todo esto, pero principalmente la batalla que hay que dar es con entrar en el narcotráfico y más en este presente que hoy tiene Modeno donde verdaderamente, y lo que vos dijiste, no es solamente que esto tiene que ver con los que venden o fabrican la droga en los barrios, que encima yo que hemos estado caminando los barrios de Modeno, todos los vecinos saben quién vende droga y eso es triste. ¿Le están diciendo a usted cuando camine, ahí se vende? ¿Le están diciendo eso? ¿Todos saben quién vende droga? ¿Todos tienen miedo de denunciar? ¿Todos saben que los que tienen que cuidar a veces no nos cuidan? ¿Todos saben que la justicia no actúa y que la política es indiferente? Por eso hacia adelante, porque tenemos que hacernos cargo, segundo, luchar contra esto y lo tenemos que hacer entre todos, no es solamente el Frente para la Victoria que va a hacer el gobierno en el 2015 en adelante, sino todo. Yo voy a convocar a esta lucha a todos los sectores políticos, porque a todos nos afecta. Todos los que hacemos política, todos los que hacemos desde el lugar que sea el bien común, es importante tener una misión juntos. Es decir que queda claro, Festa, queda claro que por el ejercicio que usted viene haciendo de caminar los barrios, no es una cuestión mediática el tema que formulan la pregunta, sino una cuestión concreta que la droga está impregnada en todo el territorio. Es todo el territorio de Moreno y tenemos que luchar contra eso. Y esto afecta a los hijos de los que menos tienen y a los hijos de los que también tienen. Acá no hay límites. Entonces nosotros ya, yo te lo digo no como político, como padre, este es el momento. Si nosotros dejamos pasar este momento, es complicado para nuestros hijos. Y ahí tiene que ver con la realidad que queremos dejar. ¿Qué queremos hacer? Queremos dejarle este presente a nuestros hijos donde cuesta dejarlo ir solo dos cuadras a que tome el colectivo. O cuesta, o como pasa hoy por hoy, que los padres que tienen auto llevan a sus hijos en auto hasta la puerta del cumpleaños o hasta la puerta del boliche y lo espera. Y aquellos padres que no tienen la posibilidad de tener un auto, los acompañan hasta la parada del colectivo y después regresan para que salga todo bien, para que vuelva sano. Entonces, yo lo que me preocupa y que es triste, es que este presente esté tan impregnado en la sociedad de Moreno, esta cuestión de identificación, el miedo, la resignación de que nadie puede, que va a ser imposible. Y la verdad que los que nos metemos en esto y queremos hacer las cosas bien, primero que tenemos que saber que hoy si hubiera un problema en Moreno, es el narcotráfico, un problema serio. Ante esta cuestión nosotros queremos primero hacernos cargo. Nosotros el 11 de diciembre, lo dijimos siempre, a las 10 de la mañana vamos a reunirnos con la policía de Moreno para contarle a ellos, primero que no queremos nada de ellos, más que nos cuiden. Que ellos eligieron un camino que es ser policía, que nos tienen que cuidar. Ahora, los buenos se quedarán, los malos tendrán que irse. Y estoy convencido de que es más bueno que es malo en toda la sociedad. El tema del narcotráfico, sí. Y por otro lado, digo, también lo preocupante es que en el barrio estos 4 o 5 les generan miedo a miles. Hay miles. Generen miedo, son los que mandan, son los que verdaderamente mandan en cada barrio, los tiempos, los que hacen que les generen miedo a los vecinos para que a las 6, 7 de la tarde se resguarden en la casa y no se han ganado por miedo. Son los que en las esquinas les joden la vida a nuestros hijos. Entonces, estoy convencido de que hay más buenos que malos. Ahora, si la droga circula como usted puede hoy comprobar, ya que camina todos los barrios, es porque hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Si la policía es cómplice de esta situación. Por eso hablo del crimen organizado, que no es solamente el que está vendiendo, sino que hay una circulación extraordinaria de todo esto. Estamos de acuerdo. Y la política también ha permitido esto. Y hay políticos que probablemente sean parte de esto. Estamos de acuerdo. Es cuestión de identificarlo. Por eso yo te estoy diciendo. Yo creo mucho en Dios y creo que en Moreno hay mucha más gente más buena que malos. Y muchos dirigentes buenos. Lucas Franco es un dirigente bueno, es un opositor, pero tengo que reconocer. El mismo Leo Coppola, un tipo joven, una persona joven que sabe mucho que todo lo que lo dice, lo estudia, lo lee. Y también creo que está de este lado. Y el mismo Aníbal Azef. Yo no le veo pinta de que esté haciendo algo malo. Pensamos distinto. Un extremo o el otro. Pero está claro de que podemos juntos hacia adelante luchar contra esto. Ahora, esto es una cuestión de que es sin banderas. Esto hagámoslo como la responsabilidad que nos corresponde como dirigentes y la responsabilidad que nos cabe como padres.